Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, espero que todas se encuentren muy bien. Hoy les tengo otro haul y justamente de trajes de baño. Yo sé que la semana pasada les puse un haul de trajes de baño, pero de verdad es que me han estado llegando colaboraciones muy extrañas, pero me gustan, la verdad es que me gustan porque me permite estar probando trajes de baño, la calidad de los trajes de baño, ya saben que yo siempre, siempre, siempre me voy con la calidad y después con los diseños, porque bueno, hay muchos diseños muy bonitos. Claro que hay para todos gustos, así que bueno, vamos a mostrar la primera prenda. En esta ocasión me mandaron cuatro prendas nada más, así que les voy a mostrar algunas. No solo pedí trajes de baño, pedí también un pareo, ya saben de estos de batita, de gasita, se ve súper lindo. Y también pedí un vestidito que cuando yo lo vi, dije, esto no me va a quedar bien, se me va a ver, o sea, de por sí, si estoy ancha, se va a ver mucho más ancho, pero no, no me equivoqué, porque ya me lo medí, de hecho, este video ya estaba grabado, solo que accidentalmente borré los clips. Entonces lo estoy volviendo a grabar y bueno, pues yo sé que ya todo me quedó, que todo me quedó súper bien, según yo, y también sé la calidad de todo esto, pero bueno, tengo que volver a grabar este video. Muchas gracias, Erika, por borrar los clips. Esto todavía no lo supero, de verdad, anoche los borré accidentalmente y dije, tengo que volver a grabar este video ya. Así que bueno, les voy a mostrar la primera prenda. Yo creo que vamos a comenzar con los trajes de baño, porque me gusta mucho ver la calidad, como siempre se los digo, siempre ver la calidad. Ya que yo tengo, por ejemplo, lonjitas, rollitos y todo esto, entonces lo que quiero es que todo me comprima, me agarren las carnes, me las, sí, ya saben, ¿no? Me comprima, me comprima, porque no quiero ir caminando por la arena, así, toda acá, y de repente que todo se me vaya moviendo y pues no. También la parte del busto para mí es súper importante, porque me gusta que tengan estos parchecitos, como estas copitas por dentro de algodón y eso, y que sea una buena forma en el busto, porque bueno, pues hijos y todo eso. Así que, bueno, espero que este video les guste mucho, así que vamos a comenzar. El primer traje de baño que les voy a mostrar es este, que es como tipo, bueno, es como bicolor. Viene en dos tonos, déjenme le abrocho aquí, porque estoy peleando con el broche y no se deja abrochar y ahora no quiere salir. Ok, este es uno de los trajes de baño, vean, me encanta por la parte de adelante, sí, es muy bonito, pero véanlo por la parte de atrás, está súper bonito, porque llega hasta pues donde empiezan las pompis, casi como la espalda baja. Ahí empieza pues este, esta abertura, vean, nada más te cubre las pompis y ya de ahí está súper descubierto. La verdad es que yo nunca había tenido un traje de baño así y me gustó la idea de pedirlo y probar, no sé, se me hace bien, ¿no? atreverse a un poquito más y bueno, también trae sus protectores porque todavía no se los quito, obviamente, vean. Y volvemos a lo mismo de las rayas, vean, me voy a acercar un poquito para que ustedes puedan ver el diseño, a ver si pueden notarlo. Son rayitas en esta parte de aquí y me gustan, se ven bien bonitas, la verdad es que me gustan estos trajes de baño que son un poquito sencillos, un poquito que vuelven a lo normalito antes y aunque también me gustan los modernos, obviamente, pero vean, este diseño de rayitas no sé por qué, pero me gusta bastante. Cuando yo lo saqué y lo vi, pensé que esto iba a ser demasiado aguado, pero no, es lo suficiente y con la talla obviamente comprime pues todo lo que tiene que comprimir y queda bastante bonito. Tiene una cosita aquí que es como un moñito o, sí, pues como un nudo, como un nudito nada más y pues ya tiene sus dos cositas ahí, pero la verdad es que la parte de atrás me encanta, me encanta que sea como de dos colores porque en esta parte de aquí resalta el tono claro y en esta parte de acá disimula el tono oscuro que es negro, vean, y es de calzoncito alto como a la cintura, como estos que te dejan ver las piernas y está muy bonito, me encanta, así que por aquí van a estar viendo cómo me quedó, también les voy a dejar el código de descuento porque conseguí un código de descuento para ustedes, para el 10% de descuento, por aquí va a estar apareciendo y también les voy a dejar el link a cada prenda para que ustedes puedan darle click e ir a cada uno de los trajes de baño. Obviamente les voy a dejar el link para que vayan a ver la tienda de Bish CC que tiene unos trajes de baño súper lindos, vean, por aquí tengo la etiqueta donde vienen pues sus redes sociales y todo eso, así que se los voy a dejar por aquí y también en la cajita de descripción para que ustedes puedan darle click y los lleve directamente y no tengan que andar buscando. Pero vean qué les parece este traje de baño, el número uno. Vamos a ver el siguiente. Y bueno, el siguiente es de dos piezas, ya saben que últimamente me he estado animando a pedir de dos piezas, pero también me pedí un pareo justamente porque a mí no me gusta que se me vean las estrías, creo que ya se los platiqué en otro video, así que no es necesario que lo recalque hoy, pero bueno, es de dos piezas. Primero les voy a mostrar la parte de abajo, la parte de abajo. Vean, no es tan alto, el calzón no es tan alto como pues a mí me gustaría, pero la verdad es que estas cositas que tiene aquí lo hacen ver súper bonito, súper sexy. Recuerden que no debemos de tener una talla cero para ser súper sexys. Hay personas a las que les gusta verse bonitas, verse sexys, a pesar de que no tengan una talla cero, de que tengan kilos de más, de que tengan longitas, de que tengan estrías, de que tengan de todo, porque son cuerpos normales. Así que no importa si tú te quieres poner un traje de baño. En el video pasado recibí muchos comentarios súper bonitos diciéndome te quedan súper bien todos, súper lindos. Y sí, me gustaron todos los trajes de baño, pero de repente hubo uno que otro que decía que no tenían el cuerpo para utilizar trajes de baño. Y el traje de baño solo es un traje de baño. Si tú te quieres ver bonita, simplemente con tu actitud basta. Así que, vean, me pedí uno de dos piezas. Me encantó, de verdad, que me gusta muchísimo, muchísimo la parte de los lados. Es súper linda. A mí me gusta. Son unos detallitos súper insignificantes, vean, pero que lo hacen ver bonito. Me gusta. No sé por qué, pero me llamó mucho la atención. Y sobre todo el color naranja. No lo pedí negro en esta ocasión, no lo pedí negro. Pero me gustó. Y les digo que el calzoncito parece un poco pequeño. Parece que llega como a la cadera o algo así. Pero me subió lo que me tenía que subir, ¿eh? De verdad que se me ve normal. Y aquí vamos con la parte de arriba. Vean, la parte de arriba también me encantó porque tiene un cruzadito en la parte del busto. Y se ve súper lindo. Este lo pedí en XL. Si no les dije, el del pasado también se los voy a poner por ahí a la hora de la edición. Pero este lo pedí en XL. Ojo, también lo que sí veo es que el top es muy pequeño. Pero como yo ya les dije, estos ya me los medí y quedó súper bien. Parece muy reducido, pero no. De verdad que quedan súper lindos. Lo único que no me gusta, como digo, es que la copa es súper pequeñita. Parece una pezonera nada más. Porque pues yo, a pesar de que tengo boobies pequeñas, me gustaría que fuera un poquito más. Que siento que me abarca todo y que me cubre bastante bien. Pero vean el detalle de aquí. Vean cómo es cruzadito. Me gustan estos pliegues, como les digo, que desvían la mirada hacia arriba, hacia la parte de arriba. Y no hacia, pues lo que quieres disimular, que son la pancita o algo así. Y lo que sí es que estos tienen tirantes bien delgados. Y eso a mí, la verdad es que no me gusta. Pero me ganó la parte de adelante. Y dije, bueno, ok, vamos a probar a ver qué tal. Y bueno, tiene un brochecito en dorado. También los detalles de acá de los tirantes son en dorado. Y me gusta como en cromado. También la parte de atrás, donde viene el broche, es bastante delgadito. Pero bastante, bastante. Y la verdad es que es algo que yo no pediría normalmente. Pero me gusta, me gustó. Se ve súper lindo. Se ve todavía aún más lindo con el pareo que ahorita les voy a mostrar. Y bueno, aquí está el pareo. Oigan, el pareo es mi parte favorita, favorita, favorita. ¿Por qué? Porque, vean, es bastante amplio, pero es corto. Y yo les he dicho varias veces que me gustan los pareos cortos. Porque me gusta mostrar mis piernas. Me gusta, por lo menos, que si no muestro lo demás. Me gusta mostrar las piernas. Y se ve súper lindo, súper sexy, súper bonito. Por lo menos, para mí me encanta. Y en la parte de aquí, trae unas cuerdas. Vean, ahí las están viendo. Estas cuerdas se jalan. Y lo puedes subir hasta donde tú quieras. Puedes dejarlo como por aquí nada más. En esta parte de aquí de la cintura. O sea, en el tronco. Y de aquí para abajo, abierto. O sea, que me va a cubrir mis estrías. Pero no me va a cubrir mis pompis ni mis piernas. Porque, bueno, es algo que, pues, hay que mostrar bonito, ¿no? Que se vea bonito. Que te tomes unas fotitos y se vea súper lindo. Así que, vean, esto llega hasta acá arriba. Y, bueno, es de gasita. Es bastante transparente. Esto, lo malo es que si le jalas un hilo, ya valió. Pero, bueno, hay que cuidarlo bastante. No hay que ponerle como en donde tengan como esas cositas como aretes o algo que pueda jalar los hilos de este pareo. Pero es súper lindo. Además, la tela es súper suavecita. No es como esos como de hilo seco o duro. No sé cómo decirlo. Pero este es súper suavecito. Bastante. Yo he tenido varios que son como esos que te sientas encima del pareo y te marca toda la pierna o toda la pompis ahí. Porque son bastante duros. El hilo o la tela es bastante dura. Entonces, este no. Este es bastante suavecito. Y eso me gustó y me impactó. Por eso siento que también si se jala, o sea, ya. Adiós, adiós pareo. Pero vean, tiene sus dos correitas por la parte de acá. También, obviamente, la tiene de este lado. Vean, ahí cuelgan. Y, pues, hay que ajustarlo a la altura que tú quieras. Este se los voy a mostrar con el traje de baño naranja para que ustedes vean cómo luce. Y vamos a la siguiente prenda. Ok, la última prenda de Bish CC es un vestido. Y este es el vestido que les digo que yo vi. Cuando yo lo vi, dije, wow, esto no sé, pero se ve demasiado ancho. Déjenme lo hago como yo lo vi. Vean. Así yo lo vi. Así. Así. Vean. Es muy ancho. Muy, 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 muy. Entonces yo dije, uy, no. Esto ni siquiera me va a gustar cómo me va a quedar porque se va a ver. Oigan, sí está colgando el cable de mi micrófono. Lo siento, pero no traigo bolsas para meterme el teléfono en el vestido. Entonces, ni modo. No, no traigo. Ok, seguimos. Vean este. Vean este ancho. O sea, de verdad parece que no. Cuando yo me lo puse, es más, anduve todo el día, ese día que grabé, anduve todo el día así con este vestidito porque está súper bonito. Yo cuando me lo puse no le quise quitar la etiqueta porque dije, ok, se lo voy a regalar a alguien más porque esto no me lo voy a poner. Porque no me va a quedar bien porque se me va a ver bien feo porque yo de por sí soy ancha. Entonces un vestido ancho pues hace que me vea más ancha. Pero, oh, sorpresa. Me lo puse y anduve todo el día con él. Es más, estuve como toda la tarde con él y al siguiente día me lo quería volver a poner. Pero dije, ok, no. Me cayó una manchita de algo y ya no puedo usarlo. Pero vean, está súper bonito. Tiene aquí sus cordones justamente para ajustarlo. Entonces eso es lo que le da la forma al vestido. Es bastante holgadito de aquí, de esta parte de aquí arriba y de las mangas porque tiene este resortito, vean. Y pues queda como abombadito con más o menos como este, como este que tengo ahorita puesto. Pero queda súper bonito, se amolda aquí en esta parte, súper lindo. Y de aquí entonces se abre, se abre pero bien bonito, no ancho, bonito. La verdad es que me encantó, me encantó. Y pues obviamente ya no tiene etiqueta porque me lo voy a quedar porque está súper, súper lindo. Y bueno muchachas, pues estas han sido todas las prendas que me enviaron de Bish Sisi. Sí, muchas gracias a Bish Sisi por pensar en mí y enviarme estas prenditas. También los trajes de baño son súper buenos, de buena calidad. Ya les dije mis puntos sobre las copas y los tirantes. Pero bueno, hay miles de diseños y de modelos en trajes de baño. Hay para todas las tallas, así que no dudan en entrar y buscar el adecuado para ustedes. Me encanta, la verdad es que la calidad de su prenda. Por ejemplo, el vestido es súper buena. También el pareo es súper buena. Así que espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal si quieren ver más videos de haul como este. Rutinas de limpieza, recetas de cocina, menús semanales. Ya vienen de nuevo los menús semanales, así que espero que estén pendientes por ahí. No olviden también seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo al final de este video. En Instagram todo el tiempo les estoy publicando cosas. También lo que pongo en Instagram se pone automáticamente en Facebook. Así que si no tienen Instagram, síganme en Facebook porque ahí pongo pues todo, todo lo mismo. También subo contenido a Tik Tok. Al final de este video les van a estar apareciendo todas las redes sociales. Por allá les platico todos los días qué es lo que estoy haciendo de comer, qué es lo que están haciendo mis hijos, qué es lo que estoy haciendo yo en casa, qué es lo que me está pasando. Todo el tiempo les estoy platicando eso. Así que las espero por allá. Muchas gracias por ver este video hasta el final y nos vemos en el próximo.